Y nos vamos a meter justamente en lo que tiene que ver con cómo la ciencia y la tecnología nos ayudan a atravesar esta pandemia, pero al mismo tiempo a pensar en horizontes que nos permitan convivir con el virus, por supuesto, porque al mismo tiempo hay que enfrentarlo y hay que tratar de convivir cuidándonos todos. Para eso el rol de la ciencia, Alberto Fernández en su presidencia, uno tenía que ver con el rol de la ciencia, incluso ese discurso donde él planteaba que quería ser el gobierno de los científicos, o por lo menos emparentarse con eso. Para hablar de esto vamos a hablar con alguien que tiene que llevar adelante esta política de Estado en un área muy concreta. Estamos hablando de Fernando Peirano, que es el presidente de la agencia, mirá lo que te digo, a ver si te suena, I más D más I, es la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Un hombre muy rimbombante, pero que al calor de la pandemia, el coronavirus, tiene resultados muy concretos para el bienestar de toda la población. Fernando, te saluda Julián Saúd y Juan Manuel Basus de Revista Martía. Muchas gracias por atendernos. ¿Cómo están? Muchas gracias por llamarme. No, Fernando, un placer y dejarnos que meternos directamente porque, y que le cuentes a los oyentes, ¿qué es esta Agencia Nacional de Promoción de la Investigación? ¿Y cómo nace? ¿Para qué nace? ¿Y cuáles son los objetivos que tiene? Bueno, la agencia tiene su historia, tiene 23 años de historia, es el organismo del Gobierno Nacional que promociona la ciencia, la tecnología, como bien mencionabas. Lo que ocurrió en el último tiempo desde la asunción de Alberto Fernández es que no solo volvemos a tener Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, sino que también se jerarquizó las herramientas que ese ministerio dispone, básicamente en cuanto a recursos humanos al CONICET, que subió un pequeño escalón, y la agencia que también ganó autonomía para poder hacer mejor lo que siempre intentó hacer, que es vincular las capacidades, las ideas, y convertirlas en proyectos, en resultados con impacto económico y social. Entonces, eso actualizó la denominación, o sea, este resumen que es I más D más I, las siglas internacionales, que se refieren no solo a lo que se hace en el mundo de la ciencia, sino también incorpora la innovación y el desarrollo tecnológico como agendas prioritarias para hacer la transformación que buscamos, ¿no es cierto? Para contarle a la gente, para poder entender tu trayectoria y también entender la potencia de esta agencia, vos habías sido, sos exsecretario de Políticas en Ciencia y Tecnología e Innovación Productiva del Ministerio, que fue del 2011 al 2015, en ese periodo. Vos volvés ahora, pero en calidad de esta agencia que está destinada directamente a construir proyectos. ¿Había pasado, como está pasando ahora, que a través del coronavirus hay como una unidad concreta en financiamiento para desarrollar proyectos de base tecnológica o científica? ¿Ya había pasado esto en la historia argentina? No, porque esto ha sido una iniciativa que tomó el Ministro Salvareza para coordinar, evitar solapamientos, actuar rápido. Entonces nos convocó al CONICET y a la agencia, junto con el Ministerio, armar una mesa de trabajo estratégica y a la agencia, por ejemplo, le encomendó identificar. La agencia tiene 7.800 proyectos hoy, 25.000 investigadores están vinculados a través de las subvenciones que otorgamos, unas 6.000 empresas, más de 100 empresas de base tecnológica. Entonces es un espacio muy importante en el Estado y que habla también de la fortaleza y diversidad que tiene la base científica y tecnológica de Argentina. En ese mundo, en ese sum conjunto, todos buscamos las iniciativas que puedan tener más relevancia frente al coronavirus. Lo que hicimos inmediatamente es encontrar cuatro, cuatro ligadas al desarrollo de kit de diagnósticos. Y después, y esos han dado que hablar, ¿no es cierto? Han estado hoy en los distintos hospitales, contribuyen al programa Detectar. Bueno, nos dieron seguramente a muchos una gran satisfacción ver que en muy poco tiempo podíamos tener en Argentina, test tanto moleculares como serológicos para fortalecer la respuesta al coronavirus. Y además de eso, pusimos financiamiento, organizamos una convocatoria para reorientar al resto del sistema de ciencia y tecnología, focalizarlo en generar respuestas frente a estas necesidades. Y la verdad es que ahí constituimos una cartera de 84 proyectos que van desde la ingeniería, las biociencias, lo que tiene que ver con la genética, pero también van por el software, por las ciencias sociales. Hoy la Argentina, la verdad es que gracias a esto, está recorriendo todos los mismos caminos que uno puede leer en las revistas internacionales más prestigiosas, las revistas especializadas de qué está haciendo el mundo para enfrentar al coronavirus, bueno, cualquiera de esas alternativas en Argentina las estamos recorriendo, las estamos explorando, y bueno, eso es muy importante, porque de esta manera tener ciencia y tecnología nos está dando un plus en esta lucha que tenemos que dar frente a esta situación tan penosa y tan difícil. Estamos con Fernando Peirano, presidente de la Agencia Nacional de Promoción de Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Fernando, ¿cómo estás? Buen día, Juan Manuel te saluda. Quería preguntarte, porque ustedes hicieron una primer convocatoria de la que, como bien vos señalabas, han salido muchas iniciativas que tienen que ver con el plano médico, como elementos de diagnóstico, incluso elementos de tratamiento, como la anulización de ibuprofeno de los científicos cordobeses. Ahora, veo que en la nueva convocatoria que ustedes hicieron, abren el plano a la digitalización. ¿Están pensando en el desarrollo de algún sistema, alguna plataforma de pagos digital, alguna billetera virtual, o incluso en sistemas de Big Data que permitan recolectar y procesar información de lo que tiene que ver con la tasa de contagio en Argentina? Sí, la verdad que estamos con ese tipo de iniciativas. Nosotros hemos entendido que hoy el desafío, además de dar una respuesta en el presente, tenemos que buscar cómo las acciones contingentes, lo que buscamos resolver hoy, se une con un futuro. Cómo construimos un futuro, y ese puente lo estamos trazando hoy con dos convocatorias nuevas. Por un lado, hemos convocado a las ciencias sociales a pensar la pospandemia, cuáles van a ser los conflictos, los actores emergentes, la geopolítica, cómo tenemos que mejorar las políticas públicas en general a partir del conocimiento que aporta la ciencia, los estudios, los análisis. Y la otra apuesta que estamos haciendo es a crear empresas a partir de estos dispositivos, de estas soluciones que se están generando en el ámbito de los laboratorios, de las universidades. Y esas empresas las vemos como respuesta al surgimiento de demanda muy puntual, muy localizada en cuatro grandes temas. Y todos los temas coinciden con una D, la D de los diagnósticos, la D de la distancia social, la D de los dispositivos de protección personal y la D de lo digital, que hoy atraviesa el mundo del trabajo, el mundo del comercio, por supuesto, la educación. Entonces queremos que los que han diseñado una app para mejorar la capacidad de mirar, para monitorear cómo avanza la epidemia, seguramente tienen conocimientos que se podrán aplicar a otros temas, a otros ámbitos, y queremos que eso se convierta en un servicio, en un producto permanente, en casilleros, como decía, que se han abierto, que están en disputas, que otros países también quieren ocupar, y creemos que nosotros tenemos que acompañarlos para que puedan intentarlo. Entonces hasta el 8 de septiembre estamos recibiendo propuestas en ese sentido. A ver, Fernando, para ponerlo en concreto, yo te quiero preguntar sobre una, y después me gustaría saber si hay alguno de los trabajos que se presentaron que a vos te haya llamado la atención, que dijimos, che, esto no lo habíamos pensado, y nos está aportando una mirada que no teníamos. La pregunta siempre es, con respecto al suero equino, a mí me parece que, o por lo menos el ministro dijo que es 50 veces más potente que lo del plasma, que estuvo más instalado en términos mediáticos, pero preguntarte sobre la vacuna. ¿Nosotros los argentinos no podemos desarrollar la vacuna? ¿Es imposible? ¿La tenemos que comprar afuera? Yo la verdad que no lo sé. Si vos me decís que no, te creo. Y lo otro, vuelvo a repetir, la otra pregunta sería, ¿qué vos viste de esta propuesta, esta convocatoria que hicieron, que realmente te sorprendió? Decís, che, esto hay que prestar atención, esto es muy interesante y no lo habíamos pensado hasta ahora. Mirá, lo primero, me parece que la vacuna nosotros no vamos a hacer en la primera ronda. Eso no lo vamos a poder lograr, la primera ronda ya está definida, son las vacunas que leemos en la prensa, que vienen de los grandes laboratorios, de los países que tienen un enorme apoyo económico en esto, pero esto no, el coronavirus no va a desaparecer, va a convivir con nosotros, nos vamos a tener que cuidar como nos cuidamos del sarampión, incluso de la gripe A, etcétera, y saben que Argentina hoy produce la vacuna para la gripe A. Entonces nosotros tenemos que, de inmediato, tomar la vacuna que esté disponible y a futuro volver a tener producción de vacunas internamente. Para hacer eso no es solo montar una planta fabril, hay que tener conocimiento, hay que hacer mejoras, mejoras, posiblemente la primera versión de la vacuna no sea la definitiva, y en eso yo creo que Argentina tiene mucho para aportar, en las mejoras, en la absorción de esa tecnología, en la producción inteligente de ese recurso. Entonces me parece que el rol nuestro en la vacuna va a estar ahí en la segunda ronda, va a estar en la producción y en la aplicación. No sé si saben ustedes que la Organización Mundial de la Salud definió 64 productos como esenciales para enfrentar al coronavirus. Y Argentina hoy, después de 4 o 5 meses de mucho esfuerzo, está produciendo 63 de esos 64 bienes sofisticados que ayudan al sistema de salud a atravesar esto. Entonces creo que a futuro, si estamos haciendo hoy las cosas bien, vamos a poder producir y entender y tener nuestra propia vacuna. La otra pregunta, más cortito, sobre qué me sorprendió, me sorprendió muchísimo los estudios que se pueden hacer con los efluentes, las aguas que surgen de las cloacas. Ahí está nuestra historia. Uno puede, se toman muestras, se toman muestras permanentemente, y se puede ir a ver qué pasaba en noviembre, qué pasaba en octubre del año pasado. Y en esas muestras hay trazos del coronavirus en muchas ciudades. Y la verdad que es una forma de ver si estábamos conviviendo o no con qué virus. Y la verdad que el análisis, gracias a la identificación del ARN, puede hacerse hacia atrás y podemos saber desde cuándo está circulando el coronavirus en las grandes ciudades. Eso sí que es ciencia de campo. Y los resultados de eso van a ser públicos. Porque también pasa esto, ¿no? Esto que por supuesto la información la tienen que tener los que la necesitan tener. Pero también es información que arma una agenda, que a veces los medios y los medios que manejan la agenda, ¿no? Vos me entenderás, tuercen estas tensiones que la verdad, a veces la riqueza de los descubrimientos se pierden, ¿no? En esos afluentes. Esta información de alguna manera están pensando en cómo transmitirla de manera comunitaria, de manera pública, o no. Puede ser que todavía no lo hayan pensado. Mirá, toda la información realmente es pública. Nosotros hacemos el esfuerzo de difundirla. Muchas veces nos sorprendemos, ¿no? Decimos, ¿cómo se puede hacer en 60 días un kit de diagnóstico de aparatología simple, rápido? ¿Cómo lo podemos hacer en Argentina? O en otro momento, como nos hemos sorprendido, Argentina lanza un satélite, lanza otro, está construyendo tal equipo, etc. La verdad que la ciencia y la tecnología en la Argentina trabajan todos los días desde hace mucho tiempo con proyectos de manera sostenida. Cada tanto nos fijamos públicamente en eso, pero la verdad que Argentina es un tema casi político. Deberíamos saber mirar mejor a nuestro país. Deberíamos saber mirar esas capacidades que las tenemos, que en muchos casos son oportunidades latentes, que no les damos el realce que merecen, pero yo creo que gran parte de cuando decimos que hay que encender la economía, que hay que poner de pie a la Argentina, eso lo vamos a poder hacer gracias a estas capacidades que tenemos y que hoy hay un gobierno, hoy es el turno de un gobierno, que confía en los científicos y científicas argentinas y está orgulloso de sus resultados y por eso además queremos ayudarlos a que eso llegue a toda América Latina, que se puedan convertir en productos, que exportemos estas soluciones, que donde haya una necesidad, llegue una solución generada de la ciencia y la tecnología de Argentina. Fernando, como bien vos señalabas, una de las cosas que nos caracterizan como pueblo, más allá de la viveza criolla, es por suerte el ingenio, y la capacidad de encontrar soluciones nuevas a problemas viejos. Ahora es todo COVID, me imagino, pero ¿en qué están pensando, en qué áreas están pensando para tratar de desarrollar proyectos una vez que pueda hablarse de algo distinto que de este virus? Bueno, nosotros tenemos el gran desafío, ustedes lo señalaban, que nos atraviesa, ¿no es cierto?, de cómo convertirnos en las prácticas a lo digital, y eso tiene distintas aristas. Una es la tecnológica, que es cómo podemos tener más herramientas, y herramientas hechas desde Argentina, porque hoy saben ustedes que los datos son una nueva mina de oro. Quien tiene los datos maneja y estructura las actividades, las cadenas de valor, define los negocios. Entonces ahí el Estado tiene que hacer una doble apuesta, un doble ejercicio. Por un lado la regulación, porque hay que definir bien los límites de lo que es público, de lo que es privado, de cómo se concentran estos mercados, quién maneja esos datos. Y la otra es la innovación, porque gran parte para generar más oportunidades, las oportunidades vienen de la mano de la innovación. Tenemos que hacer ambas cosas como política pública, y eso a mí me parece que es uno de los desafíos que nos va a atravesar, y que tenemos que resolver en estos próximos años. Y después buscar más espacios donde la ciencia y la tecnología se combina positivamente con la producción. Esto es cómo pasamos un paradigma de producción con más atención a lo ambiental, cómo pasamos a desarrollar un sector de salud con todos los dispositivos asociados a eso, cómo hacemos la transición energética. Estamos pasando de un mundo que se apoyaba principalmente en el petróleo, a un mundo donde hoy podemos recurrir a la electricidad y a la batería de litio, al hidrógeno, a la energía solar, a la energía eólica, y otras alternativas. Me parece que en esos espacios, en esos cinco vectores, hay cinco vectores que tienen que ver con la energía, la salud, el valor agregado en alimentos, lo que tiene que ver con lo ambiental, y lo digital, son las apuestas donde tenemos que buscar, donde combinamos ciencia y tecnología con producción. Bueno, sí, algo hay de ese dicho, que en las crisis hay oportunidades. No quiero ser obvio, pero la verdad es que esta es una oportunidad para que la Argentina se ponga de pie. Me parece que la ciencia es un gran valor agregado a la política. Por supuesto que siempre la política tiene que estar por delante. Y por eso, no sé si los oyentes tienen ganas, pero los invito a que se sumen ahí a un foro, Argentina, Agenda Argentina 2020. Vos vas a estar ahí y el planteo es, hablemos de transformaciones. ¿Vas a ser parte de los paneles de Agenda Argentina? Sí, nosotros lo que estamos proponiendo es que sabemos que de esta crisis, de esta situación, en realidad una doble crisis, de la crisis que ya estaba Argentina el 10 de diciembre, y la crisis que se le suma con el coronavirus, de estas crisis, de esta combinación de crisis, no salimos con un rebote, no salimos con una recuperación, salimos con una transformación, no nos alcanza volver a crecer. Tenemos que cambiar, tenemos que modificar muchas cosas, y eso es la transformación. Y la transformación se construye a partir de tener una mirada compartida, de identificar dónde están esas capacidades de las que hablaba antes, y de un Estado que tenga políticas públicas, que sepa descifrar este escenario y generar las guías necesarias, porque todo el esfuerzo que vamos a tener que hacer, si no tenemos una buena hoja de ruta, va a ser un esfuerzo que no va a llevar a esa transformación que el país que queremos, el país que anhelamos, requiere. Entonces, bueno, vamos a hacer el ejercicio de pensar colectivamente, este sábado es un foro muy potente en términos de los participantes, va a participar Santiago Cafiero, van a participar varios ministros, senadores, van a participar gente que no forma parte del gobierno, compañeros y compañeras del Frente de Todos, la verdad que es un foro además muy federal, donde también obviamente tenemos la perspectiva de género como uno de los pilares, y lo que estamos haciendo es un ejercicio de devolverle a la política la capacidad de intercambiar y construir ideas, ideas de manera colectiva, y dejar un poco de lado esa situación que han un poco raptado a la política y la han convertido en un escenario para el agravio, la descalificación, la grieta, etc. Así que nosotros hacemos este ejercicio de cara a todos, a todos los que quieran seguirlo, se va a transmitir por distintos canales de YouTube, y ahí van a poder escuchar desde distintas agendas temáticas y distintas visiones por donde nuestro país se va a poner de pie, cómo vamos a extender la economía y cómo vamos a extender también el espíritu y la esperanza en Argentina. Fernando, muchas gracias por la comunicación y volvemos a convocar a la gente, a participar en la agenda argentina, que es este desafío, en relación a tu rol como hombre practicando la ciencia en términos concretos, tiene que ver con políticas de Estado. Ojalá, porque me parece que esa es la clave, vamos a coincidir, que es continuarnos en el tiempo. Si no logramos continuar en el tiempo, siempre es como un esfuerzo, que vale la pena hacerlo, por supuesto, pero que estamos muy deseosos de que esto se pueda convertir en políticas de Estado. Tanto lo primero tiene que ver con la ciencia como lo segundo, como que podamos seguir construyendo una agenda argentina. Un abrazo enorme, Fernando. Muchas gracias. Gracias, gracias por el llamado. Abrazo. Por favor, era Fernando Peirano, pasó aquí por Revista Martia, el presidente de la agencia I+, D+, I. ¿Qué significan esas iniciales? Investigación, desarrollo tecnológico e innovación. Gracias. 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 Gracias.